Hola, soy Marta Suárez, ingeniera electrónica. Soy colombiana y en este momento trabajo en la Alianza para el Uso Dinámico del Espectro, se llama DSA por sus siglas en inglés. ¿Qué me motivó a ser ingeniera electrónica? Me motivó principalmente que desde el colegio me íbamos bien en matemáticas, me gustaba. Y digamos que cuando yo empecé a ser ingeniera electrónica era una carrera que realmente se perfilaba hacia el futuro. Creo que en este momento eso no ha cambiado, lo que pasa es que las aplicaciones ya son diferentes y yo veía una gran cantidad de posibilidades al estudiar algo que estaba como más relacionado con la tecnología, con cosas nuevas, con innovación. La Alianza es una alianza global, trabajamos a nivel mundial promoviendo el uso eficiente del espectro, promoviendo que hayan más personas conectadas a internet y también más objetos conectados. Básicamente la mitad de la población mundial hoy en día no tiene acceso a internet. Y una de las principales barreras es que no hay acceso al espectro radioeléctrico, que es como una gran autopista invisible por lo que transitan todas las comunicaciones. Entonces yo trabajo con gobiernos y con diferentes autoridades a nivel mundial para concientizarlos de la importancia de implementar nuevos marcos regulatorios, nuevas regulaciones, nuevas leyes que favorezcan el acceso al espectro. ¿Cómo me veo a futuro? Me veo trabajando, me gusta mucho trabajar con personas de todo el mundo, de diferentes culturas. Entonces quisiera estar en un rol internacional, promoviendo buenas decisiones, promoviendo que se articulen esfuerzos entre gobiernos, entre industria, entre la academia, para lograr al final mayores beneficios para todas las personas. Si volviera al pasado, ¿qué me diría? Me diría que no le tenga miedo a tomar cargos directivos. Creo que es muy importante perfilarse con esa visión, no solamente ser parte de un equipo, sino también poder dirigir un equipo. También creo que me diría que no sienta que tiene que ser una decisión de o tengo una vida profesional o tengo una vida personal. Creo que también es posible conciliar las dos facetas, al final somos seres integrales y creo que sí se puede hacer. A todas las niñas, jóvenes, mujeres que están interesadas en enfocar sus carreras hacia áreas de tecnología, matemáticas, de ciencias puras, electrónica y comunicaciones, creo que es muy importante que lo hagan. Creo que cada gente tiene una visión y un cariño que aportar. Y estas son carreras que a veces por un poco de desconocimiento no nos animamos a hacerlo, pero las invito a que indaguen, a que vean también y que consideren que esto es algo transversal a toda la sociedad. Es decir, hoy todos estamos utilizando la tecnología y esto ayuda en cualquier ámbito de trabajo. Y esto es algo transversal a toda la sociedad.